Música ¡No dejen patear! ¡No dejen patear! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafi! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chido! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No lo dejen pasear! ¡No lo dejen pasear! ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, están todos filiéndolos! ¡Fuera, afuera! ¡Uy! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Rappi! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está!